Música Cada día la ciudad de Coral Gables realiza más esfuerzos para mejorar el medio ambiente y un proyecto en nuestra comunidad está a la vanguardia recibiendo atención nacional cuando fue visitado por el presidente Barack Obama. El presidente hizo dos visitas en nuestra ciudad y una de ellas fue al Centro de Evaluación Industrial de la Universidad de Miami donde compartió con los estudiantes de ingeniería. Justo aquí en esta universidad su trabajo está ayudando a fabricantes a ahorrar millones de dólares en las facturas de energía, haciendo sus instalaciones más eficientes energéticamente. Acabo de recibir una demostración fascinante de la labor que algunos de ustedes están haciendo en la Facultad de Ingeniería. Este centro es uno de solo 26 en la nación y fue escogido por el presidente como inspiración para su programa de energía. El enfoque del proyecto es ayudar a negocios locales a manejar mejor su consumo de energía. El proyecto es dirigido por el profesor de la Facultad de Ingeniería, el doctor Shihab Asfor. Básicamente en el año 2000 solicité una beca para establecer el Centro de Evaluación Industrial en la Universidad de Miami. La propuesta de donación fue presentada al Departamento de Energía de los Estados Unidos y la intención del centro es entrenar a los estudiantes. He obtenido experiencia en cuánto a energía se refiere y a cómo ayudar a negocios a conservar energía. Además del entrenamiento que los estudiantes reciben, las empresas locales también son beneficiadas como parte del proyecto, reciben una visita y una evaluación sin costo sobre cómo reducir su consumo de energía. Uno de los costos involucrados en la industria manufacturera es de energía. Si la energía es demasiado costosa o es malgastada, entonces no eres competitivo. La idea es ayudar a que el costo de la energía de fabricación y el entrenamiento de los ingenieros sea más inteligente. El centro ya ha realizado 217 evaluaciones en negocios locales usando registradores de datos y otros instrumentos especiales para el seguimiento del consumo de energía, agua y desperdicios. Esta es una de las piezas del equipo que usamos en nuestras evaluaciones. Por ejemplo, esta es una cámara térmica. Básicamente lo que hace es que mide la cantidad de calor que un equipo libera al medio ambiente. La idea es controlar el consumo de energía de los diferentes equipos en la empresa. Por ejemplo, puede ser que tengan compresores de aire, unidades de aire acondicionado y cualquier tipo de equipo de alto consumo de energía. Al llegar al laboratorio, los estudiantes descargan los datos recogidos y escriben un informe con recomendaciones que son presentadas al negocio y al Departamento de Energía en un periodo de 60 días después de la visita inicial. Energía más eficiente y limpia no solamente ayuda al medio ambiente, sino que también crea una economía más sólida. Para Que Pasa Coral Gables, yo soy Verónica Fernández. Para Que Pasa Coral Gables.